Música Cuando mueves la cadera yo me siento bien mareado Mira cuando tú lo bailas nunca nadie había mirado Cuando mueves la cadera yo me siento bien mareado Mira como tú la mueves nunca nadie había mirado Con ese ritmo baila, con ese paso tumba Con ese subvenida, con ese ritmo pegado Y cuando tú lo bailas el resuelto se me va No sé ni cómo me llamo se me va la voluntad Cuando mueves la cadera yo me sueño se me va No sé ni cómo me llamo se me va la voluntad Con ese ritmo baila, con ese subvenida Me trae tu alborota, tu triqui triqui bomba Tu triqui triqui bomba, que me trae alborota Un triqui triqui bomba, que me tiene enamorado Ab Companies A, 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 a Nuestra alborota, igual Música Con este rico bailao, con ese paso tumbao Por ese salven venía, por ese ritmo pegado Tu triqui triqui bombao, que me trae alborotao Tu triqui triqui bombao, que me trae enamorado Música 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 Cuando muevo la cadera yo me siento bien mareado Negra cuando tu lo bailas nunca nadie me ha admirado Cuando mueve la cadera yo me siento bien mareado Negra cuando tu lo mueves nunca nadie me ha mirado Con este rico bailao, con ese paso tumbao Por ese salven venía, con ese ritmo pegado Negra cuando tu lo bailas se resuelva, se me va No se ni como me llamo, se me va la voluntad Negra cuando tu lo bailas se resuelva, se me va No se ni como me llamo, se me va la voluntad Con este rico bailao, con ese salven venía Me trae todo el borotao, tu triqui triqui bombao Tu triqui triqui bombao, que me trae alborotao Tu triqui triqui bombao, que me están enamorado Y como fuera la cadera? Y cuanto tu marido, que me están enamorados Por eso soy mi niño, me trae todo el borota, tu tiqui tiqui bomba, tu tiqui tiqui bomba, que me trae el borota, tu tiqui tiqui bomba, que me tiene enamorado. ¡Juega!